Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Por favor, yo no lo sé, por eso más, perdóname. Ni una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola caída habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Ni una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola cariño habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Si fui, yo lo sé, por eso más, perdóname. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola parada No más besos a la vida Ni una sola cariño